Hola, hola gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Moni Cosmetics y en esta ocasión, pues bueno, no vengo a darles ni una reseña, ni un maquillaje, ni tampoco les voy a decir dónde compré ciertas cosas o qué ofertas encontré o cómo pueden combinar sus accesorios, más bien vengo a invitarlos a que se sumen a la campaña que estamos llevando a cabo en diferentes asociaciones que son, pues más bien civiles y pues bueno, en esta ocasión nos ha pedido el buen Ulises, nuestro ya conocido Uli de Harry Cosmetics, que hagamos esta campaña porque él está haciendo, se convierte en un centro de acopio para toda la gente de Sinaloa. Quien no sabe qué está sucediendo en Sinaloa, pues bueno, hubo un contingente pluvial, se presentaron fenómenos muy poco usuales en Sinaloa, se han desbordado ríos, se han desbordado presas, Culiacán, los mochis están inundados en su totalidad casi, hay muchas poblaciones que tienen las carreteras destrozadas, etcétera, entonces están viviendo un estado de alerta, la mayoría de la gente ya están en refugios y pues obviamente esto implica que no tengan trabajo en muchos lugares no hay electricidad y que no tengan alimento, obviamente, mucha gente ha perdido todo su patrimonio, yo creo que es innecesario que yo les suba imágenes grotescas como para que ustedes se puedan sumar a esta campaña que están haciendo, tanto las asociaciones civiles como las escuelas maristas, yo pertenezco una de ellas y estamos siendo centro de acopio también, las escuelas maristas van a estar llevando, mandando lo que se junte en un trailer en un camión, entonces es importante que si tú estás cerca de alguna escuela que pertenezca al grupo de los hermanos maristas, vayas y dejes ahí tu donativo en especie, ahorita les voy a estar diciendo cuál es la lista y si tú vives en el estado de México, pues también que vayas con Ulises, él ha comprado guías para que se pueda llevar estos alimentos y estos artículos que se están pidiendo de primera necesidad, les paso el izado y de todos modos yo creo que se los voy a estar compartiendo aquí, nos están pidiendo papel sanitario, toallas femeninas, obviamente todo está empaquetado de preferencia por favor para que no se vaya a contaminar, cepillo dental, pasta dental, shampoo, jabón de pastillas, rastrillos, jabón en polvo, limpiador líquido, escoba, cepillos, jalador, jerga, franela, cubeta, esto para qué, pues para que puedan limpiar en los lugares en donde se están quedando a dormir, recuerden que aquí van a estar cientos de personas en los refugios y que pues bueno, tienen que vivir en un estado de higiene porque la lluvia provoca enfermedades de todo tipo, gastrointestinal, pulmonar, etcétera, entonces pues hay que tratar de que el lugar en donde ellos se encuentran esté limpio. Para los bebés nos están solicitando pañales, toallitas húmedas, aceite, jabón neutro, biberones, leche para en polvo, alimentos también de los de botecito para bebé, cobertores, están pidiendo atún en lata o en bolsa, sardinas en lata, frijoles en bolsa, arroz en bolsa, lentejas en bolsa, sopa de pasta en bolsa o de las sopas, estas que son para prepararse de manera instantánea, consomé de pollo en polvo, verduras en lata, sal en bolsa o en bote, mayonesa, aceite para cocinar, café soluble, azúcar, si pueden mandar mermeladas, si pueden mandar galletas, chocolate en polvo o en tabletas, galletas saladas o dulces, es decir, todo aquello que les pueda servir de manera momentánea para tener calorías y para poder contar con alimento. De verdad, les pido que ayuden a nuestros hermanos y como les decía, les voy a estar dejando la dirección de Ulises, él está en, creo es Villa Las Flores, si mal no recuerdo, pero les voy a estar dejando la cajita de información, el lugar a donde ustedes lo pueden llevar con Ulises o también en las escuelas maristas y pues de mi parte de verdad, si puedes compartir este video, si puedes difundir la noticia, si pueden apoyar ustedes ya sea en especie o con algún donativo, los hermanos de Sinaloa se los van a agradecer. Hoy por ellos, esperemos que mañana no sea por nosotros, ayudemos de verdad, sumémonos, los mexicanos somos mucho corazón, los latinos siempre nos estamos apoyando, entonces de verdad no dejemos a los hermanos de Sinaloa sin este apoyo, le están pasando muy muy mal. Si alguien quiere saber qué es lo que está sucediendo, pues bueno, busquen en las noticias o videos aquí mismo en YouTube, yo la verdad es que no quiero aprovecharme del dolor de mi gente para que ustedes se convenzan de que ellos realmente necesitan esta ayuda, yo creo que ustedes de corazón pueden hacerlo y si les digo, si ustedes pueden difundir en el Facebook, en Instagram, en Twitter, en donde tengan, que se está juntando la sociedad civil a recabar estos alimentos y estos artículos de primera necesidad, pues de verdad que la vida se los va a agradecer y el universo también se los va a retribuir en algún otro momento. De verdad mil gracias gracias mi gente y pues espero que el próximo video sea algo un poco menos doloroso. ¡Ánimo Sinaloa! ¡Tú puedes salir adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!